Buenos días mi gente por aquí hace mucho frío mucho mucho frío yo voy corriendo a comprar algo para preparar algo para comer me he desayunado y son casi las 2 de la tarde me levanté súper tarde hay mucho viento me he levantado súper tarde me duché corriendo a preparar el bebé y voy a correos a buscar un paquete que tengo ahí para el bebé todo ahora es para el bebé ya nada es para mí y voy a buscar un paquete que tengo aquí y ir cogiendo al supermercado a comprar porque ya son las 2 y él también se está poniendo de hambre él está en la casa trabajando no saben se trabaja desde allí con su ordenador entonces voy a comprar algo para preparar rapidísimo y luego más tarde a ver si bajamos los dos y hacemos la cobora aquí es que voy a la post office es correos aquí en Inglaterra bueno ya supongo que las mismas otras videos que he venido también ven tío ven tío eso va a coger lo que necesitamos hay mucho viento también ir a casa a prepararlo porque tengo mucha hora pero lo bueno que descanse me mereció una noche de descanso aunque con muchos intermitentes bueno no sé cómo decir muchas muchas levantadas o sea parones de dormir para darle de comer a este bebé pero aún así dormí durmí en su cuna porque el señorito quiere dormir en la cama y y anoche y 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 ay mi gente vengo con la lengua afuera acabo de subir las escaleras con el Moises del cochecito madre mía como pesa el bebé ya yo creo que ese niño tiene unos 7 kilos y pico si no tiene 8 ya no creo que 8 a ver si 7 y pico voy a ver si el próximo el próximo el próximo miércoles lo llevo a pesar que necesito saber cuánto pesa porque puede estar en ese cuco Moises no sé cómo se llama hasta los 9 kilos entonces ehm llegué al supermercado compré unas cosas voy a cocinar ahora y vivo en un segundo piso entonces tengo que subir primero el Moises ahora se lo muestro luego la compra primero dejo el bebé corriendo subo la compra como aquí bajo bueno todas las puertas están cerradas aseguró que no me gusta mucho pero bueno bajo luego subo el Moises luego bajo por resto de las cosas y nada ya me lavé las manos voy a quitarle todo todo bueno este es el Moises se lo muestro desde aquí a quitarle el abrigo al bebé el Moises por ahí se ve mi muñequito y nada voy a desinfundarlo aquí y me quito esto bueno primero los botones de aquí me gustó mucho este cochecito de bebé a ver si hago un vídeo con las cosas que me me han gustado mucho me quito esto aquí está mi peluchito y ahora lo voy a desabrochar pero como está dormidito ahí mismo lo voy a dejar mi peluche tan bello estoy en el pasillo estoy en el pasillo tengo el 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 Moises aquí en el pasillo lo voy a dejar a ver si me da tiempo a hacer la comida porque ya son las 2 de la tarde pero este abrigo que tiene es muy caliente pero este abrigo que tiene es muy caliente pero este abrigo que tiene es muy caliente no lo puedo dejar con el abruchado se está riendo se está riendo ahí tengo que tener mucho cuidado cuando le quito el gorro porque el bebé se le riza el pelito y se le ve como más cortito pero cuando se les tira lo tiene bastante largo y a veces al quitarle el gorro y tirarle siempre le tiro de las orejitas tengo que hacerlo con cuidado porque al tener el pelo larguito a veces le tiro del pelo y me llora normal bueno mi gente él está ahora trabajando está en sus llamadas y ahora cuando termine de hablar pues entro aquí a poner compre cosas para poner en el horno ya hecha carne de res bien hecha la ensalada y un poquito de arroz que hay ahí y ya está algo rapidito que me tengo que organizar mejor para hacer la comida porque hacer comida elaborada cuando él está trabajando ya me voy a sentarme aquí estoy cansada de las escaleras todavía hacer comida elaborada cuando él está trabajando es muy incómodo y al final me termino molestando porque tengo que estar parando apagando el fuego y todo eso porque sus llamadas son grabadas o sea los los jefes y esos pues son grabadas entonces no puede estar teniendo no puede tener mi telefón y me noté a alguien que esté en una cocina con los taleros pum pam pum ustedes saben entonces nada voy a beber agua que me muero de sed también el clima está bastante frío tenía unos días que no salía y está bastante frío pero bueno sale ahora quería hacer más cosas pero bueno en fin no me voy a enrollar el horno ya se está calentando siempre tengo papel aquí porque a veces cae agua cuando uno friega o lo que sea está limpiando y ya le pasa el papel y no se hace mucho reguero calentando el horno voy a colocar estas cosas voy ahora a poner lo que tengo que poner en el horno el padre trae al hijo por ahí ahí tengo lo que compré y nada señores manos a la obra antes de que este vez se despierte esto fue lo que compré necesitaba algunas cosas de limpieza como este de aquí para limpiar la grasa del horno y y estas cosas de aquí estas parrillas te quedan todo que quitar para limpiarla así que le echaré un poco de eso y lo dejaré remojo esto que es quita manchas este jabón de aquí este jabón de aquí también que es quita mancha y me encanta este es muy bueno a mí me viene súper bien para cuando son las manchas manchas recientes esto me lo quita súper bien sobre todo el bebé cuando se le sale la caquita a la ropa lo hago con esto y se le sale la mancha súper bien y nada esto para el baño toallitas húmedas hay algunos caprichitos por aquí chocolate negro que me está viniendo súper bien cuando me veo así como ansiedad de comer dulce me como un poquito de eso se me quita y aquí para preparar una ensaladita aquí ya tengo arroz calentando que quedó de ayer sí lo caliento la estufa porque no tengo microondas hace como cuatro años que no usamos microondas ya nos hemos acostumbrado así y seguiremos así por el momento y por aquí tengo que le compré esta lata de leche al bebé voy a empezar a darle leche fórmula y pecho continúe con el pecho pero voy a introducirle fórmula no todo el tiempo de vez en cuando una vez al día a lo mejor para que se me vaya acostumbrando a la fórmula porque estoy pensando en regresar a trabajar muy pronto y que no me hace mucha gracia me da cosita dejar a mi bebito pero bueno se quedaron buenas manos en las manos de su padre ayer compré esta que es la misma que esta no es lo que se hace en polvo y esta es ya preparada para dársela a ver cómo me iba y bueno al principio el biberón lo cogí así como jugando chupaba un poco se lo sacaba porque no está acostumbrado el biberón y luego ya no lo quiso empezó a llorar luego por la tarde noche le di mucho otra vez y lloró muchísimo no lo quiso no quería el biberón yo lo tenía encima y me buscaba el pecho y bueno un poco complicado ayer la verdad pero esta mañana así jugando no puedo esperar a que tenga hambre para darle esta leche tengo que darle cuando todavía no tiene tanta hambre porque así se la va bebiendo poco a poco la verdad y esta mañana bastante bien se bebió como dos onzas se la ponía en la boca lo chupaba se la sacaba el biberón y así pero bebió un poco entonces hoy iba a coger dos botes más de esto me valen una libra con 20 pero luego dije no vamos a coger mejor ya directamente eh la gata de leche y así se la vamos preparando estuve buscando reseña de que leche darle y todo esto y la verdad que de esta encontré muy buena reseña estaba entre este y la también y al final me quedé con esta que la hacían aquí en Inglaterra así que nada mi gente me voy a poner a ahora hacer la ensalada y a comer aquí estoy yo me encanta esta cosa parece un espejo y te ve súper bien ya lo ven ahí mi gente aquí está mi ensalada con la carne esta que compré que lo puse ah bueno lo puse del al horno y nada ahora voy a comer así que buen provechito para todos los que vayan a comer en este momento por aquí ando ahora sacando ropa de del bebé que ya no le vale ya no le vale en esto bueno le queda muy justo como tiene otros pues ya le pongo me gusta que la ropa le quede holgada no tan apretada me gusta mucho ponérselo debajo como ropa interior ya prácticamente no le vale en este ya no le vale estos de aquí nada se quedaron nuevecito se lo habré puesto dos o tres veces al principio cuando más o menos nació porque él nació el 30 de agosto entonces hacía no calor porque no hace tanto calor pero bueno se podía usar más o menos en esa época y nada todo esto a guardarlo traje de papá noel que el material como que tiene la piel muy delicada del bebé tiene la piel muy seca además y tiene le está saliendo como eczema entonces siento que con esto está incómodo el material de papá noel esto ya le queda pequeño y estos también ya le queda muy justo para dormir estos son para cuando estás recién nacido ya ya tiene cuatro meses los saquitos que los metes ahí porque estos niños o este niño se ahora sí se queda más arropado cuando le pongo una mantita o algo pero cuando estaba recién nacido desde que se la ponía empezaba a patear a patear hasta que se la quitaba o a llorar así que esto ya le quedó pequeño y está nuevecito nuevecito todo lo deja súper nuevo Casper se lo utilizó este lo usó un poquito más pero igualmente está nuevo este de aquí así que todas las ropitas y todo esto yo lo voy a guardar vamos a ver quién sabe si de aquí a un tiempecito tenemos otro bebé mi pareja está mi pareja está entrando por aquí me está mirando con cara de que hablas pero bueno si yo lo guardo en caso de que tenga otro bebé y si no se lo regalo a una de mis amigas que está pensando en un futuro en eso así que toda esta ropita para guardar y tengo más cosas tengo más ropa guardada debajo de la cama lo voy a doblar todo bien lo meto en una bolsa y para debajo de la cama así que nada estos niños crecen muy rápido muy rápido voy a abrir este paquetito ahora de cosas que le voy a ir comprando a mi niño ya tengo unas cuantas bastante ropa para el verano a ver si nos compran las vacaciones que queremos y así ya le voy comprando su ropita y se la voy comprando grande para el verano que me gusta la ropa aunque le quede larga pero que no le apriete la barriguita porque uno cuando está apretado está incómodo me piensan un bebé no me gusta comprarle ponerle la ropa justa me gusta ponerle la ropa holgada así que voy a abrir este paquetito de Sara ahora casi todo lo que le he comprado para bueno esto es parte de lo que le compré este pantaloncito como unos 3 más o 4 más pantalas y camisetas de Sara aprovechaba Sara me descargué la app de Sara y le he comprado muchas ropitas así para verano en rebajas y esta chaquita también para la época cuando este de 12 de 12 de 9 a 12 meses para la época que no hace mucho frío porque aquí el verano tiene un día que sí puede ser calor pero normalmente el verano pasado fue más fresco que caluroso entonces siempre la chaquita aquí viene bien y este pantaloncito está muy mono para él esta es de la talla 12-18 pero este le había cogido la de 9 a 12 meses y se la probé y de cintura porque este niño está gordito le quedaba perfecto para los 4 meses que tiene le quedaba de cintura perfecto entonces esto lo va a quedar muy apretado para el tiempo que yo se lo quiero poner así cogi la siguiente talla para que no me engorde mucho mucho muy chiquita esta ropa voy la estoy comprando ahora y ya tengo unas cuantas cosas que sí que le quedan con los pantalones que le he comprado que no me vaya a quedar pequeño de cintura pero bueno voy a poner a organizar todo esto con esta ropa que ya no le queden bolsas y hacer cositas que me he dormido toda la tarde bueno por aquí termina de hacer la cena tardísimo ya son las 12 de la noche bueno no se ni que hora es pero por ahí anda la hora así que nada voy a dejar esto aquí que es en frío y ya nos vamos a ir a dormir prepararnos para después a dormir tomarnos la carita y todo eso así que nada mi gente nos vemos mañana posiblemente por aquí está el amor de mi vida preparando la cena hoy viernes nos toca hot dog algo rapidito así que vamos a cenar y luego yo tomo cositas que hacer por aquí estoy yo tengo mi gorrito este todavía que como vieron me estuve alisando el pelo lo tengo por aquí lisito pero como le doy un poquito de frío se me va a poner así y nada pues se me está cayendo mucho he decidido mantenérmelo un poco liso así me lo peino y lo mantengo desenredado a ver qué tal me va al comer mi gente buen provechito para todos adiós y 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